Bueno amigos, estamos hoy aquí con Ricardo Meliá, presidente de la Federación de Peñas de Sabunto, que es el que ha conseguido que hagan toros esta tarde aquí y el reportaje que habéis visto es espectacular. Así que nos cuente las peripecias que ha tenido que pasar. Bueno, Ricardo, cuéntanos cómo ha estado el tema para poder hacer toros aquí esta tarde. Bueno, pues la verdad que ha sido un trabajo muy intenso entre comisiones y estos ayuntamientos, colaboradores, el pueblo de Sabunto, Enseñales y Peñas. Y bueno, al fin y al cabo hemos quedado seis días adelante sin ningún tipo de problema, cumpliendo con todas las medidas de seguridad COVID. No hemos tenido ningún brote estos días atrás y estamos muy orgullosos. O sea que los toros son bastante seguros de momento, ¿no? Los toros y cualquier actividad al aire libre es segura. Bien hecha. Bien hecha y con un control se puede realizar cualquier actividad en nuestra tierra, sobre todo los toros. Y el ayuntamiento de aquí de Sabunto, la gente, se han portado todos bien, todos tenían ganas de toros. Yo en este caso me gustaría felicitar a mi alcalde y a la concejal de fiestas, asumo hoy, que siendo de partidos, pues a veces tienen algún ayuntamiento complicado, pero aquí han dado la cara al 100% de sus fuerzas y capacidad para hacerlo y por sus santos se ha hecho. Bueno, pero a ti te habrá costado un gran esfuerzo, ¿no? Pues sí, nosotros llevamos un cansancio enorme de estos días porque es muy difícil controlar entrada gratuita, medios acreditados como vosotros, y bueno, en definitiva se ha hecho una buena organización. Somos un referente ahora mismo en cuanto a la organización de entrada gratuita y estamos que practicando. No, la verdad es que si habéis triunfado, muchas gracias por el espectáculo y que ya lleváis varios días. Y bueno, que todo salga bien y seguir para el año que viene igual, ¿eh? No te vayas, ¿eh? El año que viene volveremos con nuestras peñas de igual. Y 35 aniversario, me has dicho. Y 35 aniversario. Que no se los pierdas. Bueno, Ricardo, gracias. Hasta luego. Gracias.